Vaya, hombre o mujer, también las mujeres usan esta. Es para la primera hombre o mujer. Para el primer hombre o mujer que la agarre. La agarró la yohana. Hombre o mujer y cabalba. Ajá. Ay, 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 qué bonita. La agarrita esa. Ok, esta está suavecita para las mujeres para que duerman con ellas. Y la que agarró la gorra blanca le puede combinar. Cabal. Sí, sí me fregaste. No le sugiero que... Usted me agarró la mirada. Pues sí. Bueno, para que otra bien gargada agarrara. Me solucíamos dos grandes escorridas. Para. La mujer. Esta es para mujeres, porque ellas la ocupan para dormir. Para dormir. Para dormir las ocupan. Ok. Esta bonita pijama de mujer. Esta de beso quiero. Se la lleva. Está cansada, Alejandra. Sí, es que es la de... Vaya. Ahí están todas. Para aquella mujer que me traiga hasta acá. Nada más y nada menos que... Una perra llamada loca. Una perra llamada loca. Norma, Norma, adentro, comiendo, adentro. Una perra llamada loca. Ahí andaba ahorita. Ahí andaba ahorita. Allá por la casa de los muñecos va hasta ahora. Allá va. Allá trae la norma. En la presa duerme, ya está dormida. Allá trae la norma. Allá trae la norma. Ahí tiene la norma. Allá trae la norma. Allá trae la norma. ¿Ves? Como de la norma bien se dejó. Hasta los tragos lecha. Allá trae la norma. Fella chucha. Allí hizo ganar. Allá trae la norma. Fella babosada. Vaya. Ok. 3 y 3, vamos aquí. Ahora vamos. No, de ver algún hong. Ahí está monita de estas cosas. De quién, de quién. Aquí arriba. 3 y 3, para aquí. Por eso, papá. 3 y 3. Por las chicas, mire cómo están con las. Ay, me encanta. para la que tiene los zapatos y la comisa que cayó cayó no una banana sample hasta adentro que le van a traer las pasas para julio para julio agarre su pareja hombre y mujer agarre su pareja un hombre y una mujer un chico y una chica te vas a desmayar si después caes no vas a decir nada vaya ya tienen sus parejas haga una fila por favor cada quien con su pareja de acá viendo para allá hombre y mujer gracias pareja hombre y mujer a la cuenta de tres carretillas de ahí donde están las mujeres van abajo los hombres y las mujeres acá pero este yo no puedo con mi brazo no porque sería de ventaja vaya vayan a la cuenta de 33 van a pasar detrás del chile van a pasar detrás del chile van a pasar detrás del chile me importa el lado donde pasen pero tiene que pasar detrás del chile van a pasar detrás del chile vamos vamos la meta donde estoy yo y gana la potasio 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 monte anda aquí dios otra mismas parejas mismas parejas mismas parejas hombres abajo mujeres arriba ajá ya mismo chicle ya vas a correr vos por el alejandra o mejor seguís mejor para ellos a descansar ya tenés tu buchilita vaya está bien que descanse vaya chivo no vaya a la cuenta de 3 1 pero ese no ha dicho todavía 1 2 3 ya cayó choco cayó choco viene la norma viene la norma que es el diablo o quien es ay dios y todos los demás pues ahí eso los ganadores la norma y el diablo te la regó iban con una gran ventaja no pero es que iba te cruzaste para el otro lado ahí donde ibas ahí estaba bien no vaya mismas parejas agárrense chile por favor póngase ya mismas parejas pero la que ya ganaron salgan vaya mismas parejas mujeres arriba a tu tute a tu tute haga línea haga línea haga línea van a pasar detrás del chile ok así ve la mujer aquí no tute 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 no están ya pues jajajaja es que se está atrasado dale la mexicana dale 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 como no si te aguanta dale chance que intente el niño dale 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 tal vez así ganas algo Nayeli porque cabal vaya línea línea sale ya rápido en su marca listos fuera pasen detrás detrás de te agarró la locura al choco llegamos pobre hilo voy a correrlo porque la tía viene ahorcándome espérame espérame que el cara del perro va ah pero ahí no le dije que el perro va cualquiera llane jajaja jajaja entonces mexicana mexicana envidiosa no no para sacar una premia verdad se animó a llevarme para que chugar y no choco mira ajá y choco mejor porque yo ya bajo la tía jajame jajame pero cuando íbamos corriendo que yo no estaba en el perro a mí me lo abrotaba mira chusto y si te lo daba gracias me dices no 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 espero que yo me dices ya no aguanto yo pero espéreme espéreme que esa fue trampa la suya porque yo dije mismas parejas dije yo ella estaba diciendo ya no que yo no aguanto correrme solo para que ganó la llana no la quitamos porque hubiera sido trampa y de ahí le dijo ya me venga usted me dijo yo no le dije que no yo te voy a llevar esto es cuyo ya vaya quien se nos viene nada más la mochila la mochila la maleta la maleta para quien dijo que era para los viajeros para los viajeros a perú de reino